¿Qué tal mi gente? Muy buenos días, le damos lo más cordial y las bienvenidas. Hoy, 13 de junio del 2021, se vienen 19 carreras de compromiso, 19 carreras de pura lumbre. Hoy tenemos también esta gran final, hoy es el campeón de California, hoy se decide. Tenemos cuatro ejemplares, el Papá Pitufo de Cualda Santos Montemayor, también tenemos al Nuevo Minero de Cualda 805, tenemos al Gavilán de Cualda Boca Negra y al Padrino de Cualda Mochomos. Disfruten de estas emocionantes carreras, desde aquí, desde el Carril San José, el carril de los grandes eventos. ¡Suscríbete al canal! Bajaron dos avionetas en las llanuras de Lobos, Menino fue a recibirlas, porque era grande el negocio, ya había arreglado al teniente, el mismo le planeó el robo. Por eso no tengo amigos, prefiero mi esquíquitos, que se lo piensa las cosas, ni la traición a los nervios, escupe muerte a distancia, todo depende del dedo. En dólares son millones, eso a mí me vale madre, Pero cuando haces un trato, no tienes por qué rajarte, la traición es muy corriente, no se la perdonó a nadie. Crucero de Sotomaynes, carretera Namiquipa, Volaban en una troca, los muchachos tenían prisa, querían llegar a Palomas, a cruzar unas cositas. El primo le dijo a Rafa, casi llegando al terrero, Compraremos unos botes, porque ya venimos secos, y de paso un aditivo, para que nos quite el sueño. Pasaron buena aventura, casas caros y gachonas, el contacto habló y les dijo, la cosa va a estar cabrona, hay un retén de los guachos, casi llegando a Palomas. Cuando escuchaba a corridos, el corazón le gritaba, Disfrutar a sus amigos, eso es lo que quiere el alma, Michoacán, allá en la sierra, en el rancho de la rana. Las miserias de su vida, se convirtieron en gloria, Aprendió a amasar fortunas, en su corta trayectoria, Arizona y su desierto, fueron parte, de la historia. 27 años tenía, cuando se le fue la vida, Hizo mucho a una morena, es la que lo bendecía, Le decía, tú eres mi reina. Por las calles, de ese pueblo, me paseo, A ver si veo, un minuto a esa mujer, Porque de ella, ando el indio, enamorado, Y muy triste, porque no la he muerto, a ver, De esos ojos, yo quisiera, una mirada, Y esa boca, que me muero, por besar, Ver sus brazos, enredándose, en mi cuello, De mi mente, yo no la puedo arrancar, Si esta noche, no pudiera, hablar con ella, Y mañana, tampoco la vuelvo a ver, No hay remedio, yo me estoy, volviendo loco, Y ya loco, no se que va a suceder, Me gustaba montar a caballo, Las carreras, y también los gallos, Era de corazón muy alegre, Saludos para toda la gente de Guanajuato, Todos por allá, estamos acá en Deleno, En las carreras, se pone el cierre, Vénganse, pura gente de Guanajuato, Por allá de que lado también eres, Nicaragua, Saludos, gracias por grabarnos, Ahí estamos, Ahí va un saludo para toda la raza de Tarasco, Vieneba Zacatecas, De Tarasco, bitch, Del penal, De Nogales un día, Le dijeron, Que libres salían, Y es que ya se acercaba, Fueras, Era el hombre y la gente sabía, Que de frente no le llegarían, Lo casaron como a los velados, Lo buscaban y entre ellos nacían, Y a la noche, En las orillas del río, Bajo de un encino roble, Vi nacer ese potrillo, De una yegua, Fina y noble, Una mañana de junio, Eso fue como a las once, Un relámpago sin rayo, Le dio la gracia del cielo, Nadie le ayudó a nacer, Bajo de un fuerte aguacero, Le pusieron solo vino, Por capricho, De su dueño, Cuando ya tenía dos años, Beto muy desesperado, A Silman le preguntó, Cuando vamos a probarlo, Le buscaré, Un saludo para todos los de Napa, Dale, A Seltacuche, Este, El Gordo Mata, El Gordo Mata, Y el Gordo Mata, Y el Gordo Mata, Estamos apoyando la cuadra del minero, Salud para toda la gente, Salud para la cuadra de Arrocha, Lo llaman, El quema tierras, A un prieto de tres coronas, Se las ganó en tres distancias, En carreras muy cabronas, Todas las ganó sin cuarta, Sus papás se movían solas, Y en el registro su nombre, Primer destello del mundo, Cuando se oyeron las muertas, Empezó a calentura, Iba dejando la chispa, Y el olor a quemadura, Se hace que fue de ganarles, A caballos huiriqueros, Que habían ganado millones, Yo los vi cuando corrieron, Pero toparon al grieto, Con sus papás no huyeron, Se vinieron los caballos, Gritaba el chueco de alingo, Pero entre la polvadera, Solo se mira el retinto, Es el que viene adelante, Porque le ganó en el brinco, Yo nunca vi al Moro Prieto, En las puertas atorarse, Y en él van las escrituras, Del ranchito de mi padre, Por eso dijo mi hermano, Nos dejaron en la calle, Cuando nos iban paseando, Siempre nos gustó el retinto, Como andábamos cargados, Un billete le metimos, Y nos fuimos en el viaje, Yo y mi compa Margarito, El chueco y raza su hermano, Agacharon la cabeza, Pero ese caballo morón, Que le decían el coquena, Lo montaba buen jinete, Y no permitió la tragedia, El terreno es decisivo, Si se miden resistencias, El coquena se quitó, La venta acá a las trescientas, Al retinto de las patas, Se le acabaron las fuerzas, El viento no balanceaba, Ay que recuerdo tan negro, Era el cuerpo de mi padre, Que tenía una soga al cuello, Lo habían cortado el domingo, Y no llorando, Soy como el ave que va volando, Que va volando, Por un desierto, Por un desierto, Buscando a oriente, Encontré el hogar, Encontré el hogar, Buscando a dicha, Buscando a dicha, Encontré el dolor, Ay, hola, Señor juez, Y soy basurita, Tómale para que la casa pierda y no, Señor juez, Le pertenece, O que ya se le olvidó, Yo soy Jesús Maldonado, Hijo de aquel que colgó, Ya supondrá los motivos, Por los que lo buscó, Yo soy Jesús Maldonado, Después de todas las leyes, No van a poder salvarnos, Aquí el fuerte de aquí, Estamos en las carreras, Aquí, Un dileno que no correa, Un saludo para la familia Arenas, Férez Arenas, Saludos desde Puebla, Para Puebla, Dejale, Lo voy a dejar colgado, En el retén de la loma, Estaban cien federales, Preguntando por Pedrito, También por Paulino Burmos, Pero andaban despistados, Le preguntaron a un mudo, En la ciudad de Hermosillo, Hubo una concentración, También pusieron retenes, Por todita la nación, Lo triste es que los transportes, Pedrito los regaló, La B7 es la consigna, De agentes y de soldados, Ese león ya creó melena, Van a tener que matarlo, No más no se arreglen mucho, Primero hay que traicionarlo, Bueno mi gente, Pues esto ha sido todo, Espero ya hayan disfrutado, De estas emocionantes carreras, Que hemos preparado para ustedes, Directamente desde aquí, Desde el carril San José, El carril de los grandes eventos, Yo soy Gustavo Miranda, Y pues te esperamos, En el próximo evento, Y esta es otra historia, ¡Oh!